¡Y a votar! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pasan los años y yo Vuelvo a sentir la emoción El tiempo a todos cambia Pero algo en mi quedó Sospecho que ocurrió La vida nos separó Pero hoy me siento vivo Brindaré Siento que aún lo llevo dentro En mi corazón está Es mi otra vida Siempre lucho contra el riesgo Nunca doy un paso atrás Mi alma es de pesar Cuando el concierto empezó Aquí volví a estar yo Después de tantos años Sigo siendo el mismo Un trago para olvidar Y dos Y dos Para recordar Que la vida nos separó ¡Ey! 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 Siento que aún lo llevo dentro En mi corazón está desde otra mitad Siempre lucho contra el tiempo Nunca voy un paso atrás Mi alma es tempestad Nunca voy un paso atrás Muchísimas gracias Madrid Gracias Dios Gracias 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 Gracias